hola mis niños queridos de primero y segundo básico la canción que yo les voy a pedir que canten es el do azul vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a cantar primero la todos se saben eso ya entonces ahora vamos a trabajar la canción vamos a inspirar y la vamos a tratar de cantar con un bostecito pero la vamos a cantar sin consonantes entonces vamos a ir segundo ejercicio vamos a hacerlo como en un principio con las consonantes pero vamos a ir respirando cada dos notas entonces vamos a hacer do azul verde re respiro amarillo mi naranjo fa respiro rojo sol mora do la respiro y por último vamos a hacerlo pero vamos a tratar de modular muy bien las palabras ya bien exagerado como si estuviéramos jugando con ella vamos a hacer do azul verde re amarillo mi naranjo fa rojo sol mora do la celeste si do azul y por último ya que hicimos esos ejercicios ahora la vas a cantar libremente ya y bien bonita y por último ya que hicimos esos ejercicios ahora la vas a cantar libremente ya y bien bonita celeste si do azul do si la sol fa mi re do espero que te salga súper bien trata de modular muy bien porque te voy a pedir que me mandes un vídeo cantando esta canción pero que te salga así precioso no los ejercicios solo la canción ya como la última que canté pero te va a salir a ti hermoso ya un besito cuídate mucho chao